Pues mira, ha sido un partido muy, como prevíamos, complicado, en un campo en el que evidentemente ellos tienen argumentos y estamos viendo los últimos resultados que están consiguiendo aquí en su campeonato y hemos sufrido mucho, no lo voy a negar, sobre todo un momento, una parte en el segundo tiempo en el que el partido se ha descontrolado y en el que cada contra de ellos llevaba mucho peligro. Ha sido el momento en el que nos han hecho el penalti, el palo y hemos sufrido. Hay veces que hoy no estábamos tan bien ajustados, ha habido un momento que estábamos yo creo que demasiado atrás, un poco pensando en tapar demasiado las líneas de pase y no en encimarles y entonces claro, ellos poco a poco a base de bajar a sus centrocampistas se generaban superioridad y se nos plantaban en nuestro campo y al final prácticamente tienes que jugar en nuestro campo cuando es algo que no queremos. Lo normal es que el equipo que hace más ocasiones es el que termina ganando. Hoy el Borussia ha hecho más ocasiones que nosotros y nosotros no queremos que eso ocurra, queremos que sea al revés, ser nosotros los que generamos más y que nos generen menos. Y la balanza ha estado desequilibrada, equilibrada por nuestro portero. Entonces evidentemente nosotros en eso tenemos que mejorar. Hay un momento en el que tenemos que ser profundos cuando ya llegamos a determinadas zonas y ahí nos falta. Yo creo que lo hemos ido este año en algunos partidos, sobre todo en casa, fuera de casa nos está faltando también un poco por el contrario, pero también lo quiero poner todo en un contexto determinado. Hemos tenido una lesión también en los primeros minutos de Messi, el primer partido que juega entero Luis Suárez, en fin. Y el Borussia Dortmund es un gran equipo que hemos sufrido, hemos sabido sufrir, pues sí. Y el Borussia Dortmund es un gran equipo que hemos sufrido.